y las manos arriba Arremangala con mi ritmo que asiste de bonitón Bailando todos juntitos se siente mas rico rico Con la chica que estés bailando, sigue, sigue la meneando Arremángale la cintura y empecemos a reembuscarlo Arrempúzame, papi, arrempúzame, papi, arrempúzame Arrempúzame, papi, arrempúzame, papi, arrempúzame Arrempúzame, arrempúzame, arrempúzame ¡Cumbia, cumbia! Arrempúzame, papi, arrempúzame, papi, arrempúzame Caderea, caderea pa' delante, caderea, caderea pa' atrás Dime este gusto, el ritmo que traigo yo Dime este gusto, el ritmo que traigo yo Mueve y menea la cinturita, mueve y menea la caderita Mueve y menea la cinturita, mueve y menea la caderita Menea, papi, menea, 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 menea ¡Vamos! ¡Brujos! ¡Locos! Arrempúzame, 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 arrempú Deja que estés bailando, sigue, sigue la meneando, arremangale la cintura y empecemos a reempujarlo. Arrempuca papi, arrempuca, arrempuca papi, arrempuca, arrempuca papi, arrempuca, arrempuca papi, arrempujame, 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 arrempujame. Gracias, gracias gente bonita aquí de los manantiales, el aplauso también es para todos ustedes.